Buenos días, soy Ana Cabrera, la subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España y es para mí un placer darles la bienvenida a este segundo seminario online de las actividades formativas del IPC en el 2021. Como saben, dadas las circunstancias, el IPC ha querido impulsar o seguir manteniendo sus actividades formativas, pero en formato online. Creemos que es una manera de continuar dando no solo la formación que estábamos acostumbrados, sino también impulsando la posibilidad de tener distintas actividades que den una realidad de las actividades que hacemos en el IPC, tanto a nivel formación como también a nivel de conservación y restauración. También, y antes de nada, quería disculpar la ausencia de la directora general, que como saben iba a estar con nosotros, pero por otro lado hoy mismo se está abriendo estampa. Es la primera vez desde hace casi dos años que se hace una feria con la posibilidad de visitantes y presencial y en estos momentos está justamente en la inauguración o va a estar en breve en la inauguración de la Feria Estampa. La verdad es que es para mí un verdadero placer el poder introducir este curso porque, como saben, para mí las artes decorativas están dentro de mi genética por mi paso por el Museo Nacional de Artes Decorativas. Se trata de un tema, para mí yo creo que fascinante, dado por un lado la variabilidad o la variedad de materiales y técnicas y lo que es más interesante, la posibilidad de documentar las transformaciones, las nuevas técnicas y la llegada de nuevos materiales, que dan la posibilidad de hacer estudios globales y que permiten también conocer cómo ha evolucionado las artes decorativas aplicadas o de diseño a lo largo del tiempo. Creo que este seminario, que es el primero esperamos de muchos, da un primer paso hacia la importancia de intentar explicar los materiales y técnicas de las artes decorativas desde todas las perspectivas, sabiendo además que se trata de una de las colecciones que se exponen con mayor número de museos. Como decía, este curso en un principio estaba para 2020 dentro de las formaciones presenciales y quería agradecer a las coordinadoras y a los ponentes su entusiasmo para intentar trasladarlo a formato online, que está siendo una de las experiencias piloto que estamos teniendo en el IPC y que está teniendo un enorme éxito. De hecho, todos los cursos que estamos teniendo online se llenan a las pocas horas o al día siguiente. Creo que tenemos que felicitarnos todos por haber hecho este esfuerzo. Como además decíamos, está la amplitud que es simplemente el primero de muchos. Ya han visto que no se tratan ni siquiera todos los materiales ni todas las técnicas, pero en función del éxito que tengamos posiblemente sigamos ampliándolo. Por otro lado, yo creo que lo más importante es agradecer a las coordinadoras, a Cristina Villar, que es el jefe del servicio de CROAPAE, que es el servicio de conservación de obras de arte, pintura, arqueología y escultura del IPC, y a Leticia Pérez del Camino, restauradora del Museo Nacional de Artes Decorativas, la coordinación de este curso y, sobre todo, su entusiasmo para intentar adaptarlo, dado que se estaba pensando en hacerlo presencial. Antes de pasarles la palabra a ellas, especialmente empezaremos por Cristina Villar, quería también agradecer al servicio de formación del IPC todo el trabajo realizado y que es el trabajo que menos se ve, pero que gracias a ese trabajo tenemos estas actividades formativas, especialmente a Teresa García y a María José Suárez. Y sin más, les dejo con Cristina Villar para que les haga la introducción al curso. Bienvenidos y muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Ana Cabrera, la subdirectora general del Instituto de Patrimonio Cultural de España, esta cariñosa presentación y a todos los asistentes, vuestra presencia y el interés que habéis mostrado desde el anuncio del seminario. Deseamos que su contenido resulte de utilidad y que cubra vuestras expectativas. Quería agradecer también y muy especialmente a todos los ponentes su participación y lo quiero hacer por varios motivos. En primer lugar, quiero reconocerle su admirable disposición desde el primer momento al formar parte de esta actividad. Para Leticia y para mí fue un orgullo que todos ellos, grandísimos profesionales y grandes expertos en la materia, nos apoyaran y confirmaran su intervención sin titubeos. Quiero recalcar además que todos ellos embarcaron en este proyecto mucho antes de que nuestra antigua normalidad sufrirá el vuelco que ha sufrido, por lo que las pautas de participación a las que les invitamos entonces resultaban muy distintas a las que ahora tenemos. Este curso, de hecho, como ha dicho Ana, iba a ser presencial, como lo eran la mayor parte de los cursos en nuestro programa de formación, pero tuvo que ser cancelado cuando ya estaba todo prácticamente cerrado. Me consta que muchos de ellos incluso tenían su presentación casi terminada. Después de esto, la evolución de la crisis sanitaria nos llevó a repensar o replantear el curso en varias ocasiones y tuvimos varias tentativas fallidas en las que intentábamos adaptarnos a las medidas de prevención que se iban imponiendo. Ante todas estas intentonas o propuestas, todos los ponentes respondieron siempre con ánimo y muchísima generosidad. Así que gracias. Después de todas estas idas y venidas y habiendo asumido ya la celebración en un formato que hasta no tanto nos resultaba completamente ajeno, por fin, entre hoy y mañana, se iba a materializar el trabajo de todos estos meses. Centrándome ya en el seminario, retomando un poco lo que nos ha contado la subdirectora general, el programa presentado pretende dar a conocer trabajos sobre distintas tipologías, sobre distintos materiales, sobre piezas con casuísticas de conservación muy diferentes y con la perspectiva y el punto de vista de distintos profesionales ligados todos ellos a la conservación del patrimonio. Historiadores, conservadores, restauradores y conservadores científicos fundamentalmente. Todo esto lo hacemos a sabiendas de que en realidad solo vamos a poder ofrecer una pequeñísima pincelada sobre el tema, ya que la conservación del patrimonio, la conservación de colecciones de artes decorativas y diseño ofrece un campo infinito para su estudio, difusión y divulgación. En nuestro ánimo como coordinadoras y quizás haciéndonos las cuentas de la lechera, llegamos a pensar que esto quizás sería el primer capítulo de una serie, incluso de una serie con muchas temporadas. Bromas aparte, para concluir mi presentación, quería expresaros nuevamente nuestro deseo de que el seminario resulte interesante y de que todos aprendamos y disfrutamos a partes iguales. Cieno ahora la palabra a mi amiga, compañera y co-coordinadora, Leticia Pérez de Camino, que es conservadora en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Muchas gracias. Buenos días a todas. Bienvenidas al seminario El reto de los inclasificables, conservación y restauración de artes decorativas y diseño. Lo primero que quiero es agradecer a las ponentes su participación y la buena acogida y disposición que han tenido desde que empezamos a organizar estas jornadas, que, como ya se ha dicho, inicialmente eran presenciales y iban a ser de tres días. Ya han ido pasando por diferentes fases hasta convertirse en el seminario que comenzamos hoy. Para mí es un gran honor contar con vosotras y quiero daros las gracias por haber aceptado participar en este proyecto y por las facilidades que nos habéis dado. De igual modo, es un honor realizar este seminario dentro de la acción formativa del Instituto del Patrimonio Cultural de España. También os agradezco a las asistentes el interés que habéis mostrado desde la publicación del seminario y espero que cumpla con vuestras expectativas. Y en especial, quiero dar las gracias a mis amigas por el apoyo que me han dado durante este tiempo y te agradezco, Cristina, que hayas estimado coordinar este seminario conmigo. En 2013 entré a formar parte del equipo del Museo Nacional de Artes Decorativas y trabajé, además de con Ana, con Javier y con Sofía, a las que agradezco respectivamente sus palabras y participación, con Cristina, que era mi jefa, aunque a ella no le gustaba que se lo dijera. Por entonces, yo ya llevaba unos años de conservadora-restauradora llenando mi maleta con experiencias y aprendizajes en diferentes andamios de pueblos de España. Pero al enfrentarme a las colecciones de Artes Decorativas y Diseño del MENAD, que son muy extensas y heterogéneas en materiales, técnicas y procedencias, fui mucho más consciente de la limitación que tenía a la hora de conservar estos bienes culturales. Limitaciones propias de la institución, como las insuficientes recursos disponibles y la falta de un equipo interdisciplinar, ya que no contamos con un conservador-restaurador especialista en cada materia, y lagunas personales por falta de conocimiento en materiales, técnicas y culturas de determinadas obras. A estas carencias hay que añadir que existe poca bibliografía especializada y no siempre sencilla de localizar. Por lo que, para dar respuesta a las necesidades que he ido encontrando, me he apoyado y preguntado a amigas y compañeras de profesión para compartir experiencias y puntos de vista. De hecho, este seminario surge de esta voluntad que compartimos Cristina y yo de poner en común experiencias y poder mejorar y crecer como profesionales, aunque, como ha dicho Cristina, van a ser solo unas pinceladas dentro del océano de casuísticas que nos podemos encontrar. En este sentido, el contenido del seminario se articula en diferentes caras de la conservación, como son el entorno en el que se conserva el bien cultural, la documentación y análisis para conocer el material constitutivo y las alteraciones e intervenciones de materiales poco comunes en nuestro patrimonio. De esta manera, en estos dos días, se abordarán diferentes propuestas expositivas, se darán a conocer técnicas de análisis aplicadas y se hablará de algunos materiales y sus principales causas de alteración e intervenciones. Esperamos que el seminario sea de vuestro interés y muchas gracias. Ahora voy a ceder la palabra a María José Suárez, encargada del Departamento de Formación del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Hola, buenos días a todos. No sé si se me ve en pantalla completa. Bueno, yo quería dar las gracias a las coordinadoras por esta entusiasta presentación que acaban de realizar y, naturalmente, voy a sumarme a todos los agradecimientos que han dicho tanto la subdirectora del Instituto, Ana Cabrera, con las propias coordinadoras, a todos los ponentes que han hecho posible la realización de este seminario. Naturalmente, el trabajo maravilloso, entusiasta, como acabo de decir, de tanto de Leticia, desde el Museo Nacional de Artes Decorativas, como a Cristina Villar, desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Pero, sobre todo, mi agradecimiento, y, como dicen, de sabio proceder, es agradecer a todas esas personas que formamos parte del equipo de formación del Instituto y que hacen posible que este engranaje de actividades formativas se materialicen y sean una realidad. Por una parte, al equipo que estamos en Madrid, tanto a María Martín Gil, como a Carmen Caro y yo, que formo parte de este equipo de aquí, de la sede madrileña, como a mis compañeras que están en la sede de Lájera. Que son Teresa García y Rocío Salas. Pero, sobre todo, muy especialmente, mi agradecimiento siempre es a todos ustedes. Aquellos que están detrás de las cámaras escuchándonos tan atentamente. Quiero también invitarles a que se metan en la página web. Tenemos un programa de actividades para este año sumamente interesante, no solamente con seminarios web, sino también con cursos online sumamente interesantes. Y, simplemente, para terminar, porque creo que todo el mundo lo que estamos deseando ya es que este curso comience y escuchar a los ponentes, es darles unas instrucciones de carácter técnico. En primer lugar, como siempre se dice, por favor, les rogamos que apaguen sus cámaras y apaguen sus micrófonos. Al final de la mañana vamos a tener una mesa redonda con todos los participantes de las conferencias y ustedes podrán realizar preguntas a los ponentes a través del chat, pero siempre canalizadas a través de las coordinadoras, en este caso Cristina o Leticia. También haremos un descanso de cuarto de hora. Y, simplemente, vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todos ustedes y el entusiasmo con el que siempre reciben todas las actividades formativas del Instituto. Así que, sin más preámbulos, doy paso y cedo la palabra a Cristina y a Leticia para que den comienzo la presentación de la primera ponencia, cuando queráis. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias. Gracias.